Seis de la tarde con treinta y cuatro minutos, como todos los miércoles está ya aquí el doctor en Sociología, pero además profesor básico de Historia y Geografía y Nieto de Joaquín, don Carlos Líos. Tata de Joaquín, ojalá fuera el nieto porque... Es cierto, es tata de Joaquín. Bastantes años menos que ya hoy en día lo puedo disimular por varias partes. Pobre Joaquín, lo hice subir como cincuenta años. Ah, pero además no tiene dientes, así que puede que se vea mayor que yo, como está en la etapa que lo está cambiando los dos delanteros. Carlos, Chile acaba de sufrir un terremoto y un tsunami, cosa que por lo demás ya lo único que al mundo le asombra es como cada vez que nos cae una de estas cosas encima nos paramos tan rápido, porque eso es lo que yo he visto en los medios internacionales, incluso yo creo que esa figura, esa imagen de nosotros mismos, los chilenos somos resilientes, aguantamos cualquier cosa, paramos entre la adversidad, nos ayuda, nos retroalimenta eso mismo y de alguna manera no me cuadra un chileno que ante la adversidad se alza, trabaja, le pone el hombro, sale adelante, con ese mismo chileno que mira como el hijo de la presidenta dice me enteré por la prensa de un negocio de 6 mil millones de pesos y no hace nada. Ay, es que ya para hablar de la presidenta y del hijo y de sus socios, la verdad es que no sé si tengo... Nos da el programa, yo. O sea, no sé si da el programa, yo creo que aquí hay cosas que son más delicadas. O sea, yo venía escuchando la primera parte de tu alocución a la apertura del programa y la verdad es que es para la risa, perdona que te lo diga y no... O sea, a mí no me sorprende nada ni de esta presidenta, ni del presidente de la democracia cristiana, ni del presidente del Partido Comunista, que están sin justificación aparente en una semana distrital, hay 14, de los 14 diputados, perdón, de los 14 parlamentarios o de los honorables, hay 9 sin justificación. Está uno en Cuba, otro en Jamaica, otro acá, otro allá. Yo si fuéramos un chileno común y corriente, porque ellos tienen vacaciones en febrero, descuéntales semana, todo, te da por lo menos para 40 millones de pesos, por lo menos, y eso tú lo podrías invertir en cualquier cosa decente. Pero aquí no hay nada. Entonces, hablar del hijo de la presidenta no me sorprende nada. Porque si fuera tan blanca paloma como dice, ¿por qué mandó a borrar las cosas del computador? Porque para eso no era tan... parece que no era tan quitabulla. Y lo más importante en todo este asunto, que creo que se han transformado en un estilo de la clase política chilena en general. O sea, a nosotros en el gobierno del presidente Piñera, cuando se empezaron a falsear los datos, digámoslos de verdad, de varias cosas que tenían que ver con la pobreza y todo, dijeron que nos estábamos pareciendo a Argentina y a otros países. O sea, toda esa seriedad que empezamos a plantear, para muchas cosas de que éramos los jaguares, que habíamos demostrado todo un impulso y que lo hizo enorgullecernos, a través del capital, de todo lo que quiera, al final nos dimos cuenta que no somos tan serios como decimos. No somos tan, a lo mejor, de puje, porque... Más de pillería. O sea, aquí volvemos a lo mismo, este es el síndrome de la hacienda que alguna vez explicamos. La gente cuando la vigilan acá, trabaja aquí en Peñosa y acá, pero tú le das un poco rienda suelta y no hay control. El amigo Jordán, que se me olvidó el nombre, que fue el director de... Rodrigo Jordán. Rodrigo Jordán. Él tiene un dicho muy entretenido, dice que los organigramas de Chile son latifundistas. O sea, si no hay alguien a la cabeza cortando poco menos que cabeza, nadie trabaja para abajo. Y esa lógica yo creo que está instalada mucho más allá de lo que somos. Nosotros tenemos largas jornadas laborales, pero somos muy poco productivos. Entonces uno dice, no cuadra. ¿Y por qué tenemos tantas horas hechas? Oh, mira lo que acaba de pasar en el Banco Estado. Un bono de 6,2 millones. Entonces, ¿sabes qué decir? Los parlamentarios tienen todos estos beneficios que salen, que una persona aparece dos horas como el senador Tizarro y se va al Mundial de Rugby. Al Mundial de Rugby, en su zona. Porque alguien te podría decir, ¿sabes qué se quemó Punta Arena? Bueno, yo soy de Arica. Pero es en su zona y el tipo va y aparece con la presidenta y se va al Mundial. Entonces, de ahí para abajo. Pero además él también tiene a sus dos hijos metidos en el tema de la asesoría oral de Ucrania. Entonces, tú vas ampliando el panorama y no nos tiene que sorprender. Porque en el fondo, y también lo dijimos en un programa pasado acá, cuando ya la primera autoridad te dice que se entera por la prensa de los hijos, ya para abajo empieza a hacer sermón repetido. Y alguna vez, Reinaldo Navia y otros muy connotados señalaron que uno de los problemas de que hubiera reelección tan pronta, era que los vicios no iban a desaparecer. Y esto se está demostrando. Ahora, el caso del Banco de Estado Brutal, porque un bono de 6 millones es lo que ganan en un mes los diputados. Aquí hay una cosa súper importante. No alcanzamos a tomar vuelo, no alcanzó a haber recambio para volver a los estilos, que alguna vez tanto, el dictador y general Pinochet decía que los políticos eran de lo peor, para empezar a demostrar lo que dicen algunas personas, que parece que Pinochet no estaba tan equivocado. En la conceptualización, por favor. No en la forma en que hizo gobierno ni nada. No, claro, claro. Lo que es peor de todo, digamos, esas mismas personas que lucharon por la democracia, es cosa que yo considero admirable, y ojalá hubiera más gente que luchara por la democracia, pero esas mismas personas, o sus segundas líneas, digamos, hoy en día, con sus actos, le dan la razón a lo que le decían. Hace dos o tres semanas tú me preguntabas, porque tuvimos un programa de si la presidenta Bachelet podía seguir bajando la encuesta. Claro que iba a seguir bajando. Si el hijo ocupa el mismo sistema de ella, y no se arruga. Porque no se arruga. Y esto tiene que ver con una situación en la cual tú planteas un tema identitario, como en tu pregunta inicial, los chilenos estamos con respecto a la adversidad a salir adelante, claro, pero sin las autoridades. Hoy día se está produciendo una situación en la cual nadie quiere sentirse representado por nadie. Porque en el fondo sienten que la asociatividad, que es el mejor elemento para crear confianza, en términos sociales, en términos de comunidad, no reporta ningún beneficio. Por lo cual, el informe del PNUD del 2012, cuando decía que el chileno se extiende individualmente feliz o a nivel de familia, pero no de barrio, empezamos a encontrar la razón. Hoy día, tú dependiendo de la circunstancia en la cual quieras hablar de la política, no sirve. No sirve porque hoy día te dicen todos, mira, el ministro del interior se desdice solo. Y nadie hace un análisis de la parte semántica. Ayer dice que no le parece tan malo que el senador Pizarro esté en el Mundial de Rugby. Y está bien, tú dirás, sí, no tendrían por qué preverlo, pero sí pudo cambiar uno o dos días el viaje. Pero resulta que otro dirigente del mismo partido dice que no estaba aquí para el terremoto. Walker. Walker. Hermano de uno de los presidenciables que critica muy fuerte al presidente de su partido. Ah, no, Padre Segundo. Pero sin embargo, el vuelo de él partió a las 11 de la noche. No, partió más tarde, pero en los tuits. Él dice olas de 4 metros de incursión. Claro, entonces, ahí añade, pero nadie dice nada. Entonces, y él hace, a ese mismo diputado se le preguntó hace un tiempo también sobre si era capaz de enjuiciar a Monseñores Sati, como es católico, y te dice, yo no soy quien para enjuiciar a nadie. O sea, aquí es cuando les conviene una cosa, y retomo lo del ministro del interior. Ayer dijo que no era tan deleznable lo del senador Pizarro. Y hoy día, ¿por qué no estaba el intendente de la cuarta región en la reunión de todos los intendentes? Porque por los problemas que hay allá, no es conveniente que venga. O sea, cuando es su amigo, su amigo partido, no hay problema. Pero cuando es el intendente, que a lo mejor no es de su ala, sí hay problema. Ahora, ¿alguien quiere ver el poder del senador Pizarro? Es el subsecretario del aparato político del gobierno de la subteres. ¿De qué parte antes era el intendente? ¿De quién están hablando? ¿De quién estamos hablando? ¿El subsecretario de él? Sí, puente. Ya. Entonces, empiezas a ver que hay una situación de poderes cruzados, donde una serie de situaciones no se tocan porque las alianzas van tan por debajo de tantas cosas, que al final uno dice, en la medida en que la gente está más informada, está más incrédula, y cree menos en su clase política. Y cuando digo esto de, mira, oye, el senador Pizarro con el subsecretario de esto, mira, te digo que en el fondo está todo tan, en el pasillo tan corto, que como decías tú muy bien en alguna parte, aparecen otros personeros para decir, sí, yo creo que el hijo de la presidenta se enteró por la presa. Sí, entonces, claro, hay todo como un establishment que está instalado para que las verdades oficiales se repitan, se plasmen de la misma manera y se representen de la misma manera. Entonces, alguien podría decir, puede que incluso el teatro del absurdo tenga más sentido que lo que estamos viendo desde la perspectiva del comportamiento de la clase política. Sí, lo quiero decir con esto, por favor, que la política es absurda, sino que tiene que ver con el paralelo que se establece, que hoy día las cosas que nosotros esperamos que vayan en un sentido tienen una lógica de dimensión y de relación tan distinta que nos parece absurda la política. Que no quiere decir con esto que somos todos golpistas, que somos todos incrédulos del sistema, sino que al no haber representación se genera apatía. Y es tan fuerte la apatía que, si tú te das cuenta hoy día, en relación a las catástrofes anteriores que ha tenido lamentablemente esta presidenta, hay reporte de la hora. O sea, se ha ido aprendiendo la lección de que hoy día la gente no se va a quedar tan callada señalando que aquí no ha habido cobertura. Y con la misma situación con la que se replica la no presencia de una autoridad regional, que como dice el presidente de una entidad de Coquimba, dice, él hoy día no puede estar acá, pero sin embargo después sí viene a pedir los votos. La pregunta será, ¿los chilenos tendremos memoria a largo alcance para poder después establecer estas lógicas de relación y decirle a alguien, muy bien, usted va a la reelección? Pero acuérdese que cuando lo necesitamos, usted estaba en Inglaterra en el Mundial de Rugby. Entonces, aquí hoy día la pregunta es, ¿podrá la prensa, podrá la ciudadanía, y podrán en general todos los entes, que no sean los entes políticos, emplazar, no voy a decir a las autoridades, sino pedirle correspondencia de acto a las autoridades en relación al rol que se espera? Ese es el gran debate, pero para eso necesitamos una ciudadanía que empiece a creerse el cuento, porque no le pidamos a los políticos, porque está claro que no están a la altura. Wave of mutilation de Pixis, y volvemos con Carlos Libasic en este Sonar Nuevo.